Bueno, hoy fue una jornada muy agitada, hubo una movilización muy importante en el Congreso de la Nación de organizaciones sindicales y sociales, inclusive de movimientos políticos que reaccionaron ante la posible reforma previsional y fiscal. La semana que viene recién se va a tratar el tema aparentemente de la reforma laboral, todo esto pone una incógnita, hablamos hoy con Gerardo Juara, un abogado laboralista en trabajadores y empresarios, un hombre cercano a la Secretaría que dijo es relativo que una movilización en estos tiempos de permanente protesta haga cambiar algunos elementos que están dispuestos a través del Congreso y a iniciativas del Gobierno. Siempre llama la atención, no tiene el mismo efecto que hace 20, 30 años o cuando se reiniciaba la democracia argentina con el Gobierno del doctor Alfonsín. Pero de todas maneras genera una efervescencia política y es mucha gente la que se moviliza, independientemente de la justicia, de las reformas. La reforma laboral parece ser, esto genera una disputa entre la CGT y un propio sector de la CGT que estuvo en el Congreso, que es encabezado por Pablo Moyano, que aparentemente se maneja como un off-sider, aparte de Hugo Moyano, que sigue en este papel de hombre aliado al Gobierno y dedicado a su club independiente que puede llegar a ser campeón de la Sudamericana de Fútbol. Digamos, está como en otra cosa, pero sigue negociando con Mauricio Macri. De todas maneras, Moyano está muy firme, estuvo Sergio Palazzo de la Confederación Federal de Trabajadores, estuvieron las dos CTA. Hay un sector fuertemente kirchnerista que se ha manifestado, inclusive hablaban de Moyano en diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, aunque esto no se pueda confirmar, que está oponiéndose a esta reforma. Esto no lo salva al Gobierno. Hay dos aspectos que tienen que ver con cosas habladas. La reforma laboral estuvo custodiada por la CGT, va a haber seguramente cambios, pero hay un sentido del derecho laboral que está custodiado aparentemente en esta reforma. El tema de la reforma previsional es distinto. La reforma previsional hasta le cambiaron la fórmula para cobrar y está comprobado, lo dice desde el abogado del Frente de Izquierda, a Guillermo Ulveracci, que es un abogado previsional apolítico, digamos así, hasta le van a bajar la fórmula a los jubilados. Me parece que son excesos que tienen que ver con la baja del costo de una Argentina que necesita fondos, pero no necesariamente tiene que ser la de los jubilados. Es decir, hay cosas que se van a discutir. Me parece que esta movilización ha sido fuerte, pero los que la ven con un poco más de objetividad lo que dicen es que si no es que cambia todo, lo que va a poner en el tapete es una nueva discusión. Como esto también sirve de presión para los legisladores en el Senado, me parece que la reforma no va a salir, ninguna de las tres reformas va a salir tan fácilmente. Y este tema se va a hacer mucho más largo y quizá y ojalá se modifique en bien de la democracia y de la discusión, porque esto después va a tener que, eventualmente, cuando se modifique, si es que se modifica va a tener que ir a diputados y ahí sí. El panorama y la diversidad política, aún con una mejor representación de Cambiemos en la Cámara Baja, va a ser mucho más discutida. Como sea, esta movilización es un llamado a atención. Ojalá que lo sea, pero lo sea no para estar todo el día en la calle protestando, sino para que el gobierno ajuste las cosas como tiene que ser en democracia. Ni la hegemonía de su palabra, ni la discusión por sí, sino la discusión democrática de modificar las cosas y sacar las mejores leyes para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.